Por eso tuve tres hijos y además en las películas me interesó explorar la paternidad como una ficción. Y en ese sentido, para mi las madres son como un documental y los padres como una ficción, ¿no? En ese sentido, las madres son como un documental y los padres son una ficción. Por eso es más caro ser padre. Esa es la razón por la que es más extensivo ser un padre. Y en ese sentido, me interesaba cómo un padre puede construir su paternidad en base a una ausencia. Una ausencia tan preparada que se torna una presencia insoportable. También es una justificación porque yo soy un padre bastante ausente porque viajo, ¿no? Pero es algo que me interesó. Y el personaje está en un momento en la vida, que se da cuenta que... no se da cuenta, pero... Que para seguir avanzando a la próxima etapa del juego... Tiene que volver a... esta es difícil, ¿eh? A su infancia... A recoger, a tomar algunas herramientas que dejó olvidadas. Yo tengo la idea de que uno de la infancia sale corriendo. Corriendo de los padres, básicamente, ¿no? Que son de donde hay que correr toda la vida. Y en ese apuro uno deja tirado en el camino herramientas. Que hay un momento en la vida que uno las necesita. Normalmente, algunas de esas herramientas las guardan las madres. Amo a las madres, ¿eh? No tengo nada contra las madres. Yo tengo una. Es suficiente. Es suficiente. Es interesante. ¿Your son? Yes. Is in the film? Yes. My son is the son of the crackers. Yes. So, he's still quite young. The son is my son, but the story is the story of my older son. When he had to jurar la bandera, ¿cómo se dice? It's... I'm sorry? To swear the flag. It's a ceremony in Argentina. I was not present because I had to travel to Spain for the release of a movie. No estuve ahí recientemente, tuve que viajar a España para el estreno de una película. Y no me pareció importante no estar. Y cuando volví, mi hijo me hizo un planteo. Y me di cuenta que él no estaba jurando frente a la bandera, sino que estaba jurando frente al padre, que no estaba. Y yo... Y yo... Que todos juramentos al padre. ¿Juramentos? La bandera es un pedazo de tela. La bandera es un pedazo de tela. La bandera es un pedazo de tela. Exacto. And I was not there. I was in Madrid doing some interviews for El País on eating jamón. Y bueno... And eating ham. Y creo que esto lo entendieron. Y a partir de esa anécdota, y para seguramente espiar mi culpa... After that happening, and to kind of... Hold the thing. After that happened, and in a way to attorn for my guilty feelings... Lo incluí en la película. I included him... No, pero más allá de eso, seguramente ustedes conocerán a Sisek, un filósofo contemporáneo, habla del acontecimiento. Y él habla de... Event. 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 All of our system of... And we build over on the top of this event... Of all our system of a... All our point of view of the life. And maybe it's wrong. But it's not wrong because it's our event. Yes. Es tu punto de vista. Exacto. Y este evento, ese evento de la FLAG, nuestro carácter construyó todo su sistema de creencias, creencias, basado en este evento, y ocurrió en nuestra vida, que tenemos algunos eventos en nuestra infancia, quizás no es verdad, pero todo es basado en eso. Estoy seguro que mi hijo sobre este acontecimiento va a construir toda su vida. Pero después construyó otro, que es la película, para reemplazarlo yo. Eso es lo único que podemos hacer con nuestros hijos, reemplazar los traumas. ¿Puedo ayudarte a ti? ¿Y lo ayudó a él? Sí. ¿Entendido? Entonces, en una manera... Sí. 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 Yo en general con la relación, la relación materna es un... son hechos, facts. Y que no... que no me... no me... no me inspiran tanto. Pero ahora, ahora estoy mirando con mucho cariño ese especial odio que hay entre madres e hijas. y así que ahora estoy experimentando mucho en eso. por supuesto, mucho amor también. Por supuesto, mucho amor también, por supuesto, a lot of love, también. Aparte, a lot of love, también. Espera, espera, ¿podemos mantener las preguntas hasta después? Ok, gracias. Tenemos tiempo, ok. Quiero hablar también de tu relación con la distrital OMS y usarlo como un personaje en el filme. El éxito de mi adolescencia no existe ahora. Yo construí ese éxito en el filme. Algunas veces ocurrió que llegan unos jornalistas para hacer una entrevista y dicen ok, vamos a ver el éxito. Y nos vamos a ver el éxito y dicen no hay nada, no hay éxito en el filme. No hay éxito en el filme, yo construí porque es el éxito que está en mis memorias y recuerdo y tomé partes de la ciudad y traté de construir ese éxito que está desapareciendo. ¿Tú entiendes? Ok. How many people? I mean, I know there's a few people from Argentina here. Is there anybody here who is from ONCE? Ah, we have a number of people here. Ah, ok. Very interesting. Ok. I felt like this was a love letter to your childhood. Tell me about Usher. Usher exists, Usher is Usher. He's a real guy. He's not an actor. He's a real guy and Usher is not an actor. He's doing his work every day. How did you meet him? Eh? How did you meet him? One day I knew the foundation because it's so close to where my parents live. And one day I tried to help someone. And I said, ok, what do you need? And I said, ok, when we need something, we will call you. I will call you, ok. And two months later, I was in New York for the release of other movie. And someone called and said, who is Usher? Usher, I don't remember you. Usher from the foundation. Ah, ok. Are you in New York? Yes. How do you know? Ok, I need a very gross shoes for the sex. Oh, this is a real story. Ok, very gross shoes. Ok. What can I do? Ok. And I, at that time I was in Saks trying to buy a suit, a traje. It's on sale. And I said, ok. And I, I went to the, to the second floor to find shoes. And I, I didn't buy a velcro shoes. I buy a better shoes because I imagine someone needs a shoes. It's better not the velcro shoes. It's better this kind of shoes. I decide that someone, this someone that I knew, and I come back with my, the shoes. I cannot, from Canada, from Canada. 49 dollars. 49, 9, 9, 9, 9. That's, that's a sale place. And all this story happens. I come to the foundation. I say, no, no. We need velcro shoes. Ok, anyway. They, they, they asked me for go to the hospital to bring the wrong shoes to Marcelito Cohen. And, 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 and it was based in that, this story. But Marcelito Cohen died. Oh. Yes. And one, one year after, we should, no, six months, we should come to my office one day, with one shoes. And the, and the, and the, the shoes, the, the shoes, the, the shoe was completely worn out. Completely. Completely. Because, el hermano, the brother of Marcelito Cohen, lost a leg, and used the, the shoes every day of his life, and, who should, who should give me, give me back the, the shoes. And I have the shoes, I have the shoes in my office. Yes. To remember that when someone asks you for something, you must to think not you as that, like a, like a, you don't have to think of yourself as a giver. You must to think as a, who, 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 who is, who is waiting for this, that is someone as you. I have the shoes. Yes. That's a great story. What other, um, real characters, characters, I call them, or stories in this film? No, every, every, every one. Stories in this film. Stories, no, the, 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 stories are not real, the rest of the story, the, 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 the bad mizwa, the bad mizwa, mummies in her is, is a character of our movie, other movie that I, I wrote some time, but I never did. Wow. And I have some characters that I have in the box and I, I, I call them for the movie, like a special, but most of them are not actors, are people that used to go to the foundation to ask for, for food or for, because it's amazing. Not here, but in Berlin when I show. Yeah. Yeah. There was very surprised that the poor Jewish people, it was like a big team. And for, I live in the country, I know that poor, poor people, rich people and some Jewish and some not, it's not a big issue, but in Europe it was like a, a big, a big thing. Yeah. Yeah. So, how is it to work in the real, the environment of the foundation while you were shooting? The hardest thing about it is that there is a dilemma that is unsolvable. And it is to make somebody else's misery become, let's call it a piece of art. But the problem with the piece of art that, at the end, this piece of art allowed me to go to a wonderful restaurant to eat an hamburger of $40. And this is something that, very complex, because I can pay them, I can say thank you, but it's some kind of plusvalia. You know Marxism here in America? A little bit, you listen about. And for me, in the documentary, for me, it's the worst. Because you go to, with your small camera to shoot someone, even in the car, and after you go to Cannes and live in a five-star hotel for one week. But in fiction, even in fiction, you have this problem. And there are not solutions. You are taking lives, you are taking piece of life, all the sequence of the comedor? All the sequence of the dining hall. It was absolutely real. Okay, we pay for the food, okay, but anyway, this is not enough. We pay them, but this is not enough. We take some part of their life to give you some entertainment to you. And this is the point. My kid, the, 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 the middle. That day, come. My middle child. My middle child, come and ask me. Why, 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 why are we filming if people are eating? Why are we filming if people are eating? It's a bad education. Yes, it's an impolite. I told him you are fired. But he was right. So did this... con actores, digamos, importantes y estaba un poco hastiado de tanto ego y de tanta distancia con el mundo real. Y fue algo que fue muy refrescante y ahora estoy en proyectos muy diferentes y mucho más grandes. Ahora estoy involucrado en proyectos muy diferentes, muy grandes que este, digamos, por decirlo de una manera... Pero recuerdo que el mundo real tiene más que ver con esto que con una motorhome. Lo primero que se pierde en el cine es el sentido común. Muere inmediatamente, es la primera víctima. Entonces yo cada vez que termino una película, una serie de televisión, desesperadamente empiezo a ir al supermercado, kinesiólogo, el chiropractor... Me encanta el tax advisor. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. que es la circulación del nombre, el nombre del Padre, que es el judaísmo muy fuerte. De hecho, como ustedes saben, el nombre lo pone el Padre. Bueno, lo pone supuestamente, es una ficción, digamos, y me gustaba esta idea de una mujer embarazada. Que se queda muda, no por embarazada. Sino porque no tiene la respuesta a la primera pregunta. ¿Quién es el Padre? Entonces, a partir de esa premisa construí el personaje. Porque el Padre básicamente es el nombre. ¿Y la cuota alimentaria? ¿Cómo se dice cuota alimentaria en inglés? No, el soporte del niño para la comida, para la nutrición y la comida, ¿sabes? Bueno, a partir de ese concepto construí, y me interesaba, dos personajes que no tienen nada que ver. que hacen una parábola y que vienen y van a lugares diferentes. Pero hay un punto que se encuentran y se intercambian. Intercambian las piezas que le faltan al otro. Va en contra de toda idea de comedia romántica. Es una comedia romántica instrumental. Que es bastante más parecida a la vida. Que es bastante más parecida a la vida. Algunos. De algunas personas. Como ven, no estoy en un periodo muy romántico. Como pueden ver, no voy a pasar un periodo muy romántico. Period. Ok, let's open it up for some questions on that note. Ok, thank you very much. Because we were raised in the onse, the neighborhood, and you brought us back home. What did you want to show with the scene where Eve goes to the mikvah? Because we know that single women do not go to the mikvah. I don't know, I have two answers. First, because at the end, the skin is everything. We can use many words, but we are very primitive. And in the end, it's a back, a lower back, a finger. There had to be a erotic connection between the two characters. And the character of Eva, she goes back to where it happened, but she is going also back to the womb, back to her feminine part. That was a subject that was very controversial. But when they saw the actresses back, nobody argued about it. I was born there in the onse. He was born in the onsen. Yeah. And it was with the bones there and all that stuff. It was very interesting. What you showed about the dining room. Do you want to speak English? No, it was popular. Yes. 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 Yes? � Let Laura get in play with the conversation. What was very difficult to translate? About the absence. About the sun and the presence of the flag and the ceremony. No, 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 no. Can you tell us about the choices you took about the aesthetics, very different from your previous work, like family law, which is very clean, very clear, the colors are very sharp, the whole family, the house, and everything is like another work, and then you go to another different work, a beautiful work, but then why did you choose to do this type of thing? The question is about the aesthetic. I have a very short answer for that, but it's very complicated to explain in English. Which I will, I will need help. Eh, 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 el mayor objetivo era no... era como posar la ficción sobre la realidad. En ese sentido, yo tenía la imagen... ¿Vieron cuando uno llega de un viaje y deja toda la... vacía una valija sobre una cama? En ese sentido, yo tenía esta imagen, como cuando vuelves de un viaje y te dejas tu almacén con todo en tu cama. Y viene alguien que no se da cuenta y tira arriba una sábana. Y el blanqueo toma la forma natural de lo que está. El blanqueo toma la forma natural de lo que está. Tan así que uno puede ver abajo si hay una media o un zapato. Bueno, eso tenía que ser la película, esa sábana. Eso tenía que ser la película, esa sábana. Eso es lo que el película tenía que ser sobre, como esa pieza. No blanqueo, no blanqueo. Blanqueo es disfrazado, ¿no? Cover, sí, como un cover. No blanqueo, no blanqueo. Entonces, no... Ningún goce estético estaba permitido. En ese sentido, fui muy dogmático. No quería poner ninguna belleza. No quería poner ninguna belleza. No quería poner ninguna belleza. No quería poner ninguna belleza en él. Creo que, infelizmente, hemos salido de tiempo. Tenemos otro film que viene. Pero muchas gracias por eso. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Un placer. Un placer. Un placer. El film está abriendo aquí, en el Royal, y en el Centro de Bordescuario, en el 5 de agosto. Así que, asegúrate de decir a todos. Gracias. Gracias a todos, eh. Muchas gracias.